El futuro puede tener un país gobernado por la mafia, una mafia que está compuesta por la alianza entre el gobierno y el congreso, con la complicidad de la fiscalía y el TC, en donde solo son escuchados los intereses de los partidos y líderes corruptos, que a su vez solo representan los intereses de las mafias, élites y organizaciones criminales que los coimean. ¿Les parece viable un país así? Más allá de los acontecimientos en las protestas, estamos hablando de que en los 16 meses en que Boluarte fue ministra de Castillo y en sus 7 meses como dictadora, no ha logrado dar ningún resultado en su gestión. Ella era la ministra del MIDIS, el cual se encarga de combatir directamente la pobreza, y en su gestión la pobreza solo aumentó, y actualmente ya vamos por el 30%, sin mencionar la anemia, la cual ha subido a un 42%, o los casos de feminicidios y violencia contra la mujer que no dejan de aumentar mes a mes. Por otro lado, la inseguridad ciudadana está cada vez peor, sobre todo desde que ella entró, porque le ordena a la policía que reprima, que persiga a sus opositores y los tiene marchando como inútiles en las calles, en lugar de tenerlos patrullando, investigando y persiguiendo a los verdaderos criminales. Por ejemplo, el tren de Aragua ya está en más de 10 regiones del país, el narcotráfico no hace más que aumentar, la producción de coca está por los cielos, las desapariciones de niñas y mujeres aumentan día a día, los robos en las calles, secuestros y el sicariato están por doquier, y no hacen nada para frenar esto. Sin mencionar la situación económica, el desempleo sigue aumentando y la inflación no para. ¿Han visto cuánto está el kilo de tomate o papa amarilla, por ejemplo? Nos estamos empobreciendo porque el dinero que ganamos ya no alcanza para comprar las mismas cosas que comprábamos antes, y los sueldos no aumentan, porque tampoco las empresas formales e informales están en condiciones para subirlos, y por su lado los independientes tienen dificultades en cobrar más por sus servicios porque pocos están dispuestos a pagarlos, o están ganando menos porque las empresas están contratando menos. La inversión se ha reducido, no hay nuevos grandes proyectos de minería o energía, los bancos han subido sus tasas y las pymes tienen problemas para pagar a sus proveedores, sectores como el turismo están en crisis por los actos del gobierno frente a las protestas, la agricultura sigue esperando fertilizantes desde hace más de dos años y nada, la salud es un desastre cada vez peor, la educación la han vendido y contra el fenómeno del niño aún no hacen nada. Ahora por supuesto todo esto no es solo culpa de Boluarte, porque recordemos que Castillo también era un incompetente y se vendió a las mafias, ahí están el FENATEP, el caso de los niños, los casos del MTC, el ministerio de vivienda, la casa de Zarratea y demás. Sin embargo, Boluarte no ha supuesto ninguna mejora, al contrario la crisis se ha agudizado con ella. Y si seguimos así, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuánto falta para que todos perdamos el trabajo? ¿Cuánto falta para que no tengamos ni para comer? Porque es así, más de 16 millones de peruanos han tenido que dejar de comer para que les alcance el dinero para el mes, o para que sus hijos puedan alimentarse. Más de la mitad del país está muriéndose de hambre y el gobierno no hace nada. Y mientras nosotros estamos así, ¿quiénes sí se benefician? ¿Quiénes están felices y contentos? La mafiocracia. Boluarte, el congreso, los ministros, sus partidos, las élites y las mafias a las que representan. Todos ellos están como si nada, comiendo bien, ganando miles de soles, enviando sus hijos a las mejores universidades, viviendo en casas lujosas, en distritos seguros y con resguardo policial, atendiéndose las mejores clínicas y metiéndose millones de soles en coimas al bolsillo. Esta es la gente que se quiere quedar hasta más allá del 2026, porque recordemos que están tomando todas las instituciones que tienen los ojos puestos en la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Y si lo consiguen, no solo está garantizada la impunidad y la corrupción, sino la perpetuidad y la incompetencia para gobernar el país. Porque ¿qué creen que es lo que va a pasar si ellos se quedan? Las crisis políticas, sociales y económicas que tenemos ahora no son nada respecto a lo que vendrá. Si esta gestión sigue, está garantizada la caída en la pobreza de la mayor parte del país, el quiebre de miles de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de nuestros empleos y hogares, un aumento del doble o el triple en el crimen, la destrucción total de los sistemas de salud y educación, la caída de los casos de corrupción, la toma de todo el sistema de justicia y más. En fin, está garantizado no solo el final de nuestra democracia, sino también el futuro del país está condenado, y con ello también nuestro futuro, nuestros sueños de desarrollo y progreso. Y esto es algo que no podemos permitirnos. Si no luchamos ahora que la dictadura aún no se consolida, luego tal vez sea muy tarde para vencerlos. Y es por eso que desde este jueves 27 de julio y durante los feriados estaremos en las calles protestando. Vamos a mostrar a esta mafiocracia, a esta dictadura, que somos millones los que los queremos fuera. Juntos y unidos saldremos masivamente a las plazas en todas las regiones y provincias, especialmente el 28 de julio a las 10 de la mañana mientras Boluarte está dando su mensaje a la nación al Congreso. Ese día saldremos con más fuerza, exigiendo la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones. Únete a marchar con nosotros pacíficamente contra la dictadura. Juntos estaremos protegidos y venceremos. Este 28 de julio, luchemos por recuperar nuestro país.